Música El primero en hacer su ingreso, el primer contendor es el robótico robot EIRES FORMIDABLE Red Rocket Red Rocket Red Rocket que se hace presente aquí está Choco Choco ¡Gracias! 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 Entonces, en la región, ¡sí, sí, así es! ¡Esto comienza! El aire de la entrada de Voces, por dos, el castigo. El castigo de Mafia. ¿Quién castigo? ¡Mafia o Reine! ¡Oh, Mafia! ¡Estoy tranquilo! ¡Reine! ¡Revento! ¿Cuál de la Reine? ¡Mira Reine! ¡En el brazo por parte de Mafia! ¡Suscribiendo el ombro del Paizo! ¡Esto ahí! ¡Reine! ¡Y se quedan todos en el primero del pie! ¡Revento a la familia y chavos de un grande, escuchadores! ¡Con mucha técnica vamos a ver que va a ser el dudazo que sé que va a ganar en el mundo de Mafia! ¡Suscribiendo! ¡Esto! ¡Oh, las manos! ¡Esta poco! Se llama cara ahí! Red Rocket sacando. ¡Cuál! ¡Hácelo ahí! ¡Y venga! Agarra ahí. ¡Tremenda técnica! por parte de Roberto Roque ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ok! ¡Casi ya se da cuenta que se pone la cara! ¡Se le ponen a usted de pie! ¡Se le ponen a continuar con ustedes! ¡El hombre era por eso! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Lucha tempramente! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale acá! ¡Y gana esto! ¡Uuuu! ¡Empieza! ¡El Choco no ha hecho caso! ¡Es aquí! ¡Sá por el peso! ¡Viva! ¡Va! ¡Primero! ¡Tremenda patada! ¡Tremenda suena! ¡Que se pone ahí Choco! ¡Tremendo! ¡Ese de la... ¿Se acuerdan? ¡Con el giro! ¡Ya el que intentó! y el que al final logró Mafia ¡Se lo iba a apuntar! ¡Ven en este minuto del combate! ¡Segunda lucha! ¡Somperfest 2014! Llega el 12, llega la Lucha Vibre, 600 pesos de medida cuando se venía el castigo de Mafia, castigo de los Rockets, al estómago, a la cara, iba con todas las putas. Tremendos matadores que se pongan a los Rockets, esto es suficiente para que se pongan los Rockets, se pongan el ex Alemán, uno de los gobernantes preos de Mafia, que le dijo muchas veces con las putas. En pie de la cuenta, llega la Lucha Vibre, el ánimo de Alba Voces, Tremendo, al estómago, tremenda pataxi con la Lucha Vibre, Segunda cuerda, Siguiente amigo, para ahí. ¡Mierda! ¿La vez, señoras y señores? ¡Dos! ¡Dos! ¡Solamente dos! Y aquí se tomando voces. Tremenda técnica, tremendo trabajo, como parte de... El hombre de Baja Paraíso. La quinta requerente se presenta, el Summerfest, tercera cuerda. ¡Mierda! 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 Desde la segunda cuerda, Espectacular movimiento en Choco, ¡Vamos! ¡Mafia! ¡Cárcel! Vamos, cuándo la lucha cuando... ¡Vamos! 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 ¡Al 3omma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amerja! ¡Am Paint se la lleva! ¡Uuu! ¡Cuando... Le va a la cuenta y le dice... El señor Eduardo Voces. ¡Más cuando你有 conflictivo en esta diversión! 3 vamos, va a llegar 4 hay más fuerza tenemos 2 opciones para ganar tremendo partido el público quiere otro machinazo ah, tiene que estar a votar en su come ahí choco y salen mi ok ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Muy bien! ¡Más feliz! ¡Solamente llega a 2! ¡La FESTA! ¡El Verano de la Lucha Libre! ¡500 pesos! ¡Competen a las mesas! ¡Un secreto! ¡FESTA! ¡Competen al activo! ¡Oh! ¡Solamente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un secreto! ¡El Verano de la Lucha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una pistola! ¡El Verano de la Policía! ¡Tremendo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Muy bien. ¡Una pistola! ¡Aquí está! ¡Es así! ¡Gracias! 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 ¡No le crea la magia! ¡Red Rocket! Y... ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo saca ¡Y un minuto con uno! ¡Solo dos! ¡No lo pueden leer! ¡El castigo lo realizó! ¡Mafia! ¡Pero mira! ¡Se acaba de escupir Chongo! ¡Casi se llama lector! ¡El nombre de Valparaíso! ¡El poder del robot! ¡Hay un plazo! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Casi se llama lector! ¡Mafia! 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 ¡Aquí va a saltar los dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y en el dos! ¡Aquí va a ganar! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cuidado! 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 ¡Aquí va a ganar! ¡Oh! ¡Sufre el trastigo! ¡Mafia! ¡Sufre el trastigo! Así cualquiera, señora, tocando un luchador que acaba de terminar así cualquiera, señor perdido para que esté en posiciones que nos haga la ocupación del castigo que recibió más que por parte de Bravo, el trastigo cuando celebraba el rudo de CLL ¡Tremendo aplauso para este tipo de amenaza! ¡Tremendo aplauso! ¡Tremendo aplauso! ¡Para el despliegue de todos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mafia! ¡Eso me gusta! ¡Ganador! ¡Seguimos! ¡El Saberfest 2014! ¡La fiesta de la noche!